...pública dominicana, a mis hijos Emilia, Amy, que están también en sintonía, contentísimo. Bueno, y hablando de padres, José de la Cruz, que está en la casa, mi querido padre, igual que mi hijo Jack Diel, Chris Mel y toda la familia, un amigo hermano, que está a mi derecha, Amado Curia, haciendo un excelente trabajo, aquí en Estados Unidos, por supuesto, poniendo bien en alto San Francisco de Bacorix. Un beso y un abrazo, tú sabes que te amo. Vamos entonces con Mayelin, con DJ Joan. Seguimos trayéndole todas las incidencias de la gran parada del Bronx, felices y contentos de llevarle lo mejor. Ahora estamos con un DJ que pone a temblar a nivel internacional, DJ Joan, hola Joan, ¿cómo estás? Hola, aquí pasándola bien, con todos los americanos, siempre, más que un cariño, un placer, está compartiendo con todos los americanos. Aquí en la gozadera de la IG 96.3, un abrazo, sí, para todos. Nos sentimos bien contentos de saber que representas a los dominicanos. Háblanos de tus mezclas musicales brevemente. Tú sabes que tenemos un par de cositas por ahí, que tenemos en que hubo, pero por ahora no podemos decir nada. Eso es una sorpresita, así que siempre representando a mis dominicanos aquí en el pueblo. Saluda a la gente, despídete, despídete de todos los dominicanos. Un placer, DJ Joan, en la casa de la IG 96.3, más que agradecido, así que con el cariño, un abrazo a todos los dominicanos. Gracias también, Canal América. Mira, los dominicanos estamos completos, cantamos, bailamos, animamos al nivel 1A, el mejor, Zafranora. Para mí es un honor, saludo para toda la gente del Cibao y todas las redes de cadena que transmiten esta gran parada dominicana del bronce, aquí con la IG 96.3. Bea Fran, la fiesta de los dominicanos, cuéntame qué siente tu corazón en este momento. Bueno, se me va la nostalgia, me siento en mi casa, tanta gente celebrando y como nosotros demostramos cada día que somos una nación bastante unida. Esta está llena de gente y yo feliz. Bueno, pues pide a la gente que siga disfrutando de la gran parada del bronce. Desde la IG 96.3, Univision, Bea Fran, un dominicano que lo lleva todo en el corazón, en grande, con mujeres como tú también. Un placer. Seguimos con más. Bueno, Alberto, mira, yo estoy aquí con la Casa del Queso Dulcería, eso es en Conuco Salsero. Muy bueno, muy bueno eso dulce. Oye, no solamente dulce, ahí venden de todo, Dios mío. He estado ahí comprando dulce. Me lo traje ahora mismo. Mira, a nombre de la Casa del Dulce, y que sería, vamos a pasar con Emil Peralta, con un personaje popular. Adelante, mira. Bien, tenemos un súper, un súper invitado en el día de hoy. Un hombre que fue rey de la parada dominicana hace dos años, y está con nosotros, con su hijo. Hermano, ¿cómo te sientes? No, yo es un honor, un privilegio, volverte a ver, volver a saludar a toda mi gente, sentir este calor de la gran, de la gran parada del bronce, donde se unifican todas las razas dominicanas y todas las razas del mundo. Es un privilegio para mí en esta ocasión, traer a mi hijo, para que viviera mi trayectoria y todo mi tiempo que pasé por aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú ves la parada en esta edición 2019? No, esto es una cosa que no lo para, solamente lo para Jehová. Cada año que pasa, esto va evolucionando, esto va creciendo de una manera que yo presiento que en pocos años más se le va a ir a las manos. Qué bueno. Del crecimiento tan grande. Aprovechar la oportunidad para mandarle un saludito ahí a mi esposa, a mi reina, a la mamá del niño, a mi hija Melanie, que es mucho cariño, que es mucho respeto y que nosotros estamos aquí, pero nuestro corazón está con ellas. Hermano, se le quiere mucho. Príncipe, feliz y contento. Pasamos directamente con el compadre Roberto. Semí Peralta ahí con un personaje.